Música Nada, aquí estamos, primeramente la gracia a Dios de darme la salud y la oportunidad de estar en el negocio y como tú sabes, tú siempre he visto el tipo de pelotero que yo soy, joseando duro por mi equipo y aquí estamos Bueno, Alexander, tú le aprovechaste un lanzamiento rompiente a Unesquimaya que te lo volvió a repetir háblanos de ese turno que tú conectaste un honrón enorme por el right field Bueno, tú sabes que en pelota ya tenemos un par de años jugando profesional y ya tenemos más o menos una experiencia y es el tipo de piche que te gusta repetir el picheo cuando tú no lo zingueas El primer turno me sorprendió con la recta adentro, volvió y me la tiró Me la encontré un poquito adentro, la ampalla la cantó, está bien, pero con gente en base en tercera yo fui a buscar mi curva y la conseguí gracias a Dios, me la tiró y pude conectar el bastazo que quería La defensa fue un factor clave porque hiciste un doble play y una gran atrapada para terminar las esperanzas de los Tigres en la segunda entrada Ese momento, tú salvando carreras para tu equipo Aportando mi defensa, dando el 100% y como te digo, hociando por mi equipo, sangre roja todo el tiempo Siempre me ha fajado, practicando y queriendo progresar y gracias a Dios me está dando resultados ahora Vamos a seguir dando el 100% y tratar de ser campeón este año con Dios por delante Nick Addington, luciendo superbo aunque tuvo sus problemas en la segunda entrada ha ayudado también por esa gran jugada, tú y háblanos de ese momento Bueno, tú sabes que estamos ahí para ayudarlo a él, para estar dando ánimo y diciéndole que está bien que vamos por encima, que vamos por encima y nada, él sintió la confianza de nosotros ahí atrás lo estuvimos ayudando y gracias a Dios pudo conseguir unos inni bastante buenos salió del lío que pensó que se iba a hacer carrera y salió, salió, tú sabes cómo es el béisbol que hay que meter manos duro, duro, o sea que al final es que se sabe cómo va a terminar el juego cómo no, pichó muy bien el tipo y tremendo trabajo de él hoy Bueno, gracias Alexander por tu tiempo y suerte para el partido de este jueves Gracias a ustedes, Dios los bendiga Mis amigos, tuvimos a Alexander Valdés con nosotros